De acuerdo a las Naciones Unidas, la trata de personas es un delito que consiste en el reclutamiento o enganche de una persona a través de la fuerza o el engaño, con el fin de explotar a la víctima sexualmente, a través de trabajos forzosos o mediante otras actividades con fines de lucro. Es sin duda uno de los delitos más graves, más violentos que azota actualmente y desde hace muchísimos siglos a la humanidad y que sin duda es uno de los delitos que más vulnera los derechos humanos de las personas. Según el Diagnóstico Nacional sobre la situación de trata de personas en México, realizado a petición del gobierno mexicano por la Oficina de las Naciones Unidas contra el Ladroa y el Delito, el mayor número de víctimas de trata en el país son mujeres y niñas menores de 18 años ligadas a la explotación sexual. Es uno de los, digamos, delitos que generan más recursos después del narcotráfico. El mismo estudio indica que el mayor número de mujeres captadas para la explotación se encuentran en situación de vulnerabilidad social y situaciones de pobreza provenientes de comunidades rurales. Me trataba como princesa, su familia me trataba como hija, la verdad yo estaba encantada con eso, pues mi sueño era tener una familia. Uno de los graves problemas de la trata de personas que muchas veces las víctimas no se aceptan como víctimas, porque inclusive se presentan fenómenos complejos, fenómenos psicológicos que son difíciles de comprender, como que la víctima hasta llega a enamorarse de su tratante, precisamente en la trata sexual. Me llevan a la merced y me empieza a decir como, me empieza a dar como ánimos, ¿no? Me dijo, mi amor, tú puedes, tú lo vas a hacer bien, este, yo confío en ti, ¿no? Y yo ya no decía nada, o sea, yo estaba como destrozada por dentro. La gente piensa que, pues, estar esclavizada es como tener las cadenas aquí, ¿no? Y sí tenemos cadenas, pero son invisibles, es el miedo, la coerción, las amenazas. Entonces, en ese momento, pues, yo ya tenía muchas cadenas que mataban a Pedro por no saber dónde estaba yo, el miedo, decir, ¿qué va a pasar conmigo si mi familia se entera, no? Sin embargo, todos podemos estar expuestos a la trata de personas. Nos damos cuenta hoy que cualquiera es vulnerable a esta situación y que tenemos que cuidarnos y que cuiden a sus hijos y que los jóvenes se cuiden a sí mismos también. El Día Mundial contra la Trata es una oportunidad para voltear los ojos hacia esta triste problemática y preguntarnos cómo podemos ayudar a su erradicación. Y en ese sentido, hasta que no cambiemos el chip de esta revalorización del ser humano como un ser único, que estamos aquí al mismo nivel con todo el resto de personas, no vamos a poder definitivamente cambiar esta actitud que hay de muchas personas de ver al otro ser humano como una cosa que se compra y se vende. Yo soy rescatada por un operativo que realiza la Procuraduría General de Justicia y es donde ellos me sacan como de ese infierno, ¿no? Ahorita me dedico pues al activismo, me encanta ayudar. Mi tiempo lo dedico a todas esas niñas que van llegando, ¿no? Porque pues no es fácil, ¿no? Para ellas luego no es como fácil entender que no fue su culpa, ¿no? Para México al Día, Omar Vera.